Mexicano, muy correcto, carnicero, de buen largo y profundidad, portando un pedigree abierto en la variedad colorada. Líder en crecimiento, con buena aptitud materna y sobresalientes DEPS para área de ojo de bife y engrasamiento dorsal e intramuscular. Eficiencia de conversión 5 sobre 8 estrellas. Recomendado para fijar calidad racial y elevar la productividad, reforzando musculatura, estructura y largo corporal.